Estamos con con Gael Akari, candidata al Congreso Conjuntos por el Perú con el número trece. Hola, Gael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a Chafrandina, qué gusto estar contigo el día de hoy para conversar sobre mis propuestas, sobre lo que viene pasando en este país, sobre el impacto que tiene el cambio climático y la ausencia de políticas altas, de géneros en este país, ¿no? Perfecto, gracias a ti más bien por darnos tu tiempo. Brevemente, antes de introducirnos a tu agenda legislativa personal, me gustaría saber un poco o que nos amplíes un poco este tema que es tan presente en la campaña de Juntos por el Perú, que ha hablado muchas veces sobre la necesidad de una segunda reforma agraria. Entiendo que tú misma vienes de familia, lo has dicho más de una oportunidad, de familia campesina, es decir, familia directamente vinculada a este sector. Me gustaría, ellos, además, Verónica Mendoza en su momento ha explicado que esto no se trataría de una nueva serie de expropiaciones. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consistiría esta reforma agraria? ¿Se ha hablado de cuestiones laborales, de cuestiones de productividad? Sí, o sea, primero yo quiero aclarar que lo que le propone Juntos por el Perú al país es una economía que respete los criterios ambientales. Proponemos una reactivación económica de cara a quienes menos tienen, a los agricultores y agricultoras, a los pueblos indígenas, a las MIPES, a las mujeres, a la niñez, a los adolescentes, a las juventudes. Creemos que es sumamente necesario tener una reactivación económica que apunte hacia una diversificación productiva, que pueda brindarle a esos sectores productivos que han estado olvidados por el gobierno y por la sociedad, otras formas de poder sostenerse, ¿no? Por ejemplo, creemos que es sumamente necesario brindarle ayuda a la agricultura, al turismo, al arte y a otros sectores productivos que hacen posible poder sostener la economía del país sin depredar nuestros lagos, nuestros bosques, sin contaminar nuestras lagunas. En ese sentido, lo que le proponemos al país en el marco de esa economía verde es una segunda reforma agraria, que es una de las tantas propuestas, porque además de la segunda reforma agraria, proponemos que contemos con una ley de consulta previa real y no como lo que tenemos en este momento. Proponemos el cuidado de las cabeceras de cuenca, ¿no? En el ejecutivo, en la implementación de una norma que ha costado tanto a los pueblos indígenas. Apostamos por la soberanía alimentaria, por la autodeterminación de nuestros pueblos. Creemos que es sumamente necesario que el enfoque intercultural no solamente sea una política de una dirección de un ministerio, sino que en realidad se transversalice en todas las normas políticas públicas y leyes que se vayan ejecutando desde el Estado, ¿no? Así que en ese sentido, hay toda una propuesta plurinacional relacionada a la tala, relacionada a una nueva minería, relacionada también a una nueva forma de vivir, ¿no? Y en ese contexto proponemos una segunda reforma agraria, ¿no? ¿Qué cosa es la segunda reforma agraria? Es una norma que busca brindarle una mejor calidad de vida a esos pequeños y a esas pequeñas agricultores. El Estado durante todos estos años ha estado desarrollando su labor de espalda a los pequeños agricultores. Porque mientras estaba ocupado dándole grandes beneficios tributarios a los agroexplotadores, ha descuidado a los pequeños agricultores. Y la agricultura en este país es uno de los sectores producidos que más trabajo produce. Y que además está encargado de poder abastecer nuestros mercados. Es curioso porque aquí yo quiero hacer una pausa. Siempre me dicen, ¿pero por qué propones una segunda reforma agraria si tú postulas por Lima? Y en Lima no hay campesinos, no hay agricultores. Bueno, creo que básicamente por dos cosas, ¿no? Primero porque yo soy hija de campesinos, yo soy parte del movimiento campesino, porque yo soy parte del movimiento indígena y durante muchos años hemos estado luchando para poder poner propuestas que buscan resolver las problemáticas en las que viven los pequeños agricultores, ¿no? Y tengo un compromiso de vida con esa realidad. Y lo segundo es porque, si bien es cierto, Lima no está llena de agricultores, pero así nuestro caso está lleno de lo que producen los agricultores. Sin trabajo de agricultores hubieran podido sobrevivir a la pandemia. Ninguno de nuestros platos hubiera tenido algo encima si no hubiera sido gracias al esfuerzo y al trabajo de sus agricultores. Sin embargo, lo real es que esos agricultores mueren labrando la tierra sin una pensión de jubilación. Trabajan hasta los 80, 90, 95 años. No porque les sube el esfuerzo, sino porque como Estado no ha habido una preocupación real de los pequeños agricultores. Y porque como sociedad no nos hemos hecho cargo. Lo único que dijimos como sociedad son precios baratos, pero que no reflejan el nivel de trabajo que implica producir los alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido planteamos, a través de esa segunda reforma agraria, brindarle una mejor calidad de vida a esos agricultores y agricultoras. ¿Cómo? A través de cuatro cosas simples, sencillas y concretas. Lo primero es brindarle una pensión de jubilación agraria y un seguro de salud a esos pequeños y pequeñas agricultoras. Lo segundo, lo que creemos que es sumamente necesario es un programa de riego desde el Estado para que los campos y las tierras de los agricultores estén abastecidas. Lo tercero, creemos que es sumamente necesario brindar capacitaciones permanentes y créditos a bajos intereses. Capacitaciones permanentes para pasar de la agricultura a la agroecología y créditos a bajos intereses para que los bancos no se aprovechen de los agricultores y les quiten sus tierras. Por eso es necesario créditos a bajos intereses. Y por último, como cuarta medida, creemos que es sumamente necesario que el Estado ponga en marcha un programa desde el gobierno para garantizar compras directas desde el consumidor final y el productor. Eso va a ayudar a poder garantizar precios más justos, no solamente para los agricultores, sino también para los consumidores finales. Entonces es sumamente necesario entender que lo que estoy proponiendo no es un capricho, es un acto de justicia para todos esos agricultores que vienen reclamando hace muchísimos años ser escuchados y que han sido ignorados gobierno tras gobierno. Pero sin embargo, cuando salen a las calles a poder protestar, a reclamar y a exigir, son estigmatizados. No creo que lo que estoy proponiendo no es un capricho, es un acto de justicia. Y Gael, en medio de tu respuesta, que ha sido bastante clara, bastante contundente sobre lo que representaría una segunda reforma agraria, mencionaste la necesidad de revisar la manera como se está implementando la consulta previa. Porque uno de los problemas, sobre todo con el sector campesino, es que inicialmente la consulta previa solo iba a ser vinculante respecto a los pueblos registrados en la base de datos de pueblos indígenas. Y las, digamos, las comunidades campesinas de los Andes estaban siendo excluidas de ello. Varias comunidades campesinas habían sido excluidas, literalmente todas creo, en su momento. Luego se les incluyó en procesos de consulta, pero no fueron vinculantes. La implementación de la consulta previa en general ha sido caótica. ¿Cómo, digamos, tratarías de reforzar este instrumento? Que desde el lado de gestión social se articula en el viceministerio de interculturalidad. ¿Qué cambios hay que hacer para que la consulta previa realmente sea vinculante? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es por qué es necesario una consulta previa en un país en el que alrededor de 6 millones de habitantes se asumen como personas indígenas. Según la encuesta, el 24,6% de la población se identifica como indígenas. Hay 51 pueblos en la Amazonía y 4 pueblos indígenas en el Andes. Sin embargo, a pesar de esta situación y a pesar de esta realidad, los estados han sido monoculturales. No han sido capaces de poder hacer las tareas del estado desde un enfoque intercultural, respetando la diversidad de pueblos, de personas, de saberes y de tradiciones que existen y que conviven en este país. Lamentablemente, hay un sistema capitalista, extractivista y patriarcal que ha impuesto un modelo de desarrollo que ha costado vida. Un modelo de desarrollo que se ha impuesto con sangre y con balas, que se ha puesto a costa del derramamiento de sangre de personas indígenas, de campesinos y campesinas. Y puede que suene exagerado, pero la policía ha venido asesinando durante todas estas décadas a quienes menos tienen. Ahí está el baguazo y está Espinar. No es una exageración, son hechos reales que duelen y que deberían indignarnos como país, que deberían ayudarnos a poder poner por encima cambios de fondo, cambios profundos, como los que plantea Juntos por el Perú. Una de mis principales propuestas, además de la reforma agraria, es una reforma policial para acabar con la criminalización de la protesta, para poder brindarle una mejor formación a los policías, para evitar que se sigan asesinando personas indígenas, campesinos o jóvenes, que lo único que hacen es reclamar una vida digna, una democracia real. Bueno, en ese contexto, creo que es sumamente necesario entender que la consulta previa es un mecanismo que ayuda a poder escuchar qué cosa es lo que quieren, desean, sienten y piensan las comunidades indígenas alrededor de su territorio. Es un mecanismo para garantizar la participación, de las personas indígenas en la toma de decisiones del Estado. Ojo, esto no es un regalo, es algo que va de acuerdo a los convenios internacionales. Y el Estado está en la obligación, sí, el convenio de la OIT. Entonces, en ese sentido, el Estado no está en la posición de decir si quiere o no quiere llevar a cabo o implementar un mecanismo de este tipo, sino que está en la obligación de poder implementar un mecanismo de este tipo. Y creo que eso adquiere principal relevancia, porque al final, quienes deciden sobre los proyectos mineros, mandan a la policía, enfrentan a la policía con los campesinos, con los pueblos indígenas, son los políticos corruptos que no han sido capaces de resolver los problemas de fondo. Son justamente los que no viven al costado de esos proyectos mineros, los que no se dedican a la agricultura, los que han hecho dinero durante todo este tiempo a base de sangre derramada, de niños con plomo en la sangre. Eso tiene que cambiar. Desde Juntos por el Perú, apostamos por una consulta previa, real, plena y efectiva, pero también apostamos al mismo tiempo por un ordenamiento territorial. Hay lugares en los que se va a poder desarrollar una mina obedeciendo criterios ambientales, y hay lugares en los que no se puede talar, en los que no se puede hacer minería. Uno de esos lugares en los que no se puede hacer minería es, por ejemplo, tía María. Hay un informe que demuestra las consecuencias irreparables que un proyecto como ese acarrearía en esa zona que se dedica a la agricultura, con terrenos fértiles, con familias que viven produciendo la tierra. Entonces, en ese sentido, para nosotras es, la consulta previa es una de nuestras principales motivaciones por las que hacemos política, porque Juntos por el Perú nace de la apuesta de un plan activa de organizaciones sociales, sindicales, feministas, pero también organizaciones indígenas, organizaciones LGTBI, organizaciones que luchan por la igualdad desde la interseccionalidad, y en ese camino para nosotros, para nosotras, los derechos individuales y colectivos del pueblo indígenas son fundamentales. Y Gael, justo mencionas tú la articulación de grupos que integran, Juntos por el Perú, en los pueblos indígenas y campesinos, en las comunidades campesinas en el Perú, el tema de las minorías sexuales, el tema de las identidades no binarias, ha sido postergado, cuando no en varias ocasiones deliberadamente ignorado. ¿Cómo plantearías tú desde el Congreso introducir este tema? Digamos, ¿cómo plantearías introducir la discusión, el debate de las minorías sexuales en contextos de comunidades campesinas y de pueblos indígenas? Yo creo que hay varias experiencias ahí en el propio movimiento indígena y en los propios territorios ancestrales que nos demuestran la necesidad de tener que abrazar nuestras luchas y respetarnos. Yo soy indígena, soy una mujer andina y desde mi cosmovisión yo apuesto por el buen vivir. Y el buen vivir implica abrazarnos, querernos, respetarnos, cuidarnos, no solamente entre personas, sino en realidad en nuestra relación con la Pachamama, en nuestra relación con los animales, en nuestra relación con las plantas, con todos los seres vivos, con todo aquello que nos rodea, ¿no? Y en ese sentido, yo también he tenido que hacer una disputa no solamente en la izquierda, sino también en los propios movimientos indígenas. Yo, ojo, yo no, no estoy hablando sobre temas indígenas ahorita, o hace dos semanas, o hace un mes, o por cuestiones electorales, ¿no? Yo formo parte del movimiento campesino del movimiento indígena hace muchísimos años. De hecho, mis padres son dirigentes agrarios. Ellos han dedicado toda su vida a luchar por los derechos de los agricultores, a luchar por los derechos de las personas indígenas. Y cuando yo empecé a transicionar, yo sentí un rechazo del movimiento indígena, porque no había muchos procesos para poder hablar sobre la diversidad sexual y del género ancestral. Nos han arrancado esa, esa, esa forma de sentir y de amar. Cuando, cuando la colonización vino, no solamente trajo la Biblia y la religión para poder bautizarnos, sino también nos impuso una forma de ver el mundo. Nos impuso las cis heteronormas, ¿no? El sistema patriarcal, machista, en el que el rol de la verticalidad y la relación de poder ponía por encima al hombre, al hombre heterosexual, cisgénero, ¿no? Blanco. Y eso ha calado tanto en nuestros pueblos indígenas que hoy nuestras ceremonias de agradecimiento a la tierra van acompañadas de un crucifijo. Eso no pasaba antes, ¿no? Pero tiene que ver con la incidencia que han tenido, que ha tenido el occidentalismo en nuestros procesos y que se ha impregnado tanto y ha logrado poner como ver, como posverdad que en los pueblos indígenas no había personas LGTBI, que no había gay, lesbianas, trans. Y eso me ha pasado mucho a mí cuando yo empecé mi trabajo dentro, cuando yo retomé mi trabajo dentro del movimiento indígena, cuando empecé a transicionar. Yo sentí mucha burla, mucho rechazo. Y a mí lo que lo que me ayudó fue que la FEMUCARINAT y ONAMIAT, yo soy parte de la FEMUCARINAT, pero también ONAMIAT, ambas organizaciones de mujeres indígenas me dieron apoyo, me dieron respaldo, me dieron cobijo y eso me hizo continuar, ¿no? Romper estereotipos. Yo recuerdo muchísimo un evento que no se me borra de la memoria. Hubo un evento nacional en el que estábamos trabajando sobre educación intercultural, no con este aparatos del Estado. Y en ese evento varios dirigentes indígenas dijeron que en donde yo vivía no existían trans. Yo era un hombre vestido de mujer, ¿no? Que era una, que estaba quitándole espacio a una mujer indígena. Y entonces yo lo que hice fue irme un poco a un rincón, respirar y regresar y decirle, bueno compañeros, ustedes dicen que no hay personas LGTB en donde ustedes viven. Yo les voy a invitar a un lugar muy especial para que ustedes vean que eso no es cierto. Y entonces nos fuimos terminando el evento a Inclán, a Cepita, al centro de Lima. Que es el lugar, no sé si conocerás, que es el lugar donde las chicas hacen trabajo sexual, donde hacen, donde ejercen la prostitución. Y con ellos comenzamos a preguntarles una por una de dónde son. Y todas ellas comenzaron a decir, yo soy de Puno, yo soy de Cusco, yo soy de Yacucho, yo soy de Ucayali, yo soy de Amazonas, yo soy de Loreto. Y luego les comenzamos a preguntar, pero ¿qué haces aquí tan lejos de tu tierra? ¿Cómo te vas a tu casa con tu familia? Y cada una de ellas decía, bueno, mi papá me corretió con un machete, mi hermano me violaba, tuve que salir para poder buscar un trabajo, donde yo vivía corría mucho peligro. Y entre lágrimas, esos dirigentes indígenas pudieron ver cómo la realidad les explotaba en la cara. Porque lo real es que las personas indígenas hemos existido desde siempre. Antes, las personas indígenas, antes de la colonia, teníamos una aproximación, conectarnos con la tierra, con la naturaleza. De hecho, han habido dioses binarias, no binarias, como Chutupitay o los Cariwarnes, que tienen la dualidad femenina y masculina dentro de un mismo cuerpo y que convivían brindando fertilidad, armonía, alegría, amor, afectos, ¿no? Sin embargo, todo eso no nos ha arrancado. Y creo que es momento también de generar disputas de sentidos comunes, ¿no? Desde Juntos por el Perú apostamos por la cultura como un mecanismo que pueda emplear el arte y la cultura para poder recobrar esa memoria, para poder hacer pedagogía, para poder finalmente recuperar eso que nos han ido arrebatando durante tantos años. Y dada tu reflexión, claramente también por descolonizar, digamos, el sistema de género que se ha impuesto en general en la región andina, ¿no? Pero regresando a la campaña, tú misma en esta campaña has sufrido varios ataques de discriminación por tu identidad de género. El Perú básicamente es uno de los pocos países, ya va siendo uno de los pocos países que no tienen una ley de identidad de género en Sudamérica. ¿Tú propondrías una? Y si sí, ¿en qué consistiría? Explícanos en términos prácticos qué derechos garantizaría una potencial ley de identidad de género. Yo no propongo una ley de identidad de género, yo voy mucho más allá de eso. La ley de identidad de género lo que plantea es brindarle a las personas trans un documento con su nombre, con sus datos, ¿no? De acuerdo a su identidad, en el DNI de manera rápida y segura. ¿Por qué hay que hacer una norma de este tipo? Porque lamentablemente en el Perú los jueces han sido formados en base a una educación machista como la mayoría de la ciudadanía y los procesos de mismo tiempo y nada te garantiza que el juez pueda autorizar los cambios de datos en su DNI. Porque lamentablemente al ser criados por esta educación machista y patriarcal al no haber sido educados con la educación sexual y el enfoque y el enfoque de género, pues terminan dictaminando de acuerdo a sus prejuicios, ¿no? Entonces en ese contexto se hace sumamente necesario una norma de este tipo, que es algo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su opinión constructiva que era 24-2017, que es una norma internacional que tiene la misma validez que el convenio de la OIT 169, que además ha sido refrendado por una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú. Entonces en ese sentido yo creo que es sumamente necesario un proceso como este, sin embargo no es suficiente, porque un DNI no va a acabar con la situación de precariedad cariedad y de violencia en la que viven las personas trans. Desde Juntos por el Perú, no nos andamos con ambigüedades. Así como exigimos una ley de consulta previa, real, plena y efectiva, no como la gelatina que estamos en este momento, somos completamente firmes a reclamar los derechos completos. También le proponemos derechos completos para las personas trans. Y no proponemos una ley de identidad de género, sino proponemos una ley integral trans. Y además de permitirle los cambios de datos en el DNI a las personas trans, le garantice sus derechos fundamentales, como a la salud y al trabajo. ¿Cómo? A la educación a través de medidas que ayuden a poder acabar con el monofóbico en las escuelas. Esto va a ayudar a bajar la excepción escolar, pero también va a ayudar a acabar con suicidios de personas en etapa escolar. Aquí voy a hacer una pausa, porque parece que hablara mucho sobre lo que vive el resto o sobre la teoría, pero en la práctica lo que las personas trans es sumamente difícil. Yo recuerdo mucho cómo en la etapa escolar, cómo en la etapa escolar yo sufro de discriminación, de violencia y de bullying transfóbico de manera constante y permanente. Hasta el punto de tener el orine y no ir a los baños, porque era tener que lidiar de manera constante con abuso y con violencia sexual. Por eso no iba al baño y venía que todos los días enfrentarme a discriminación y violencia. Me refugié en los libros, he sido una de las de los primeros puestos durante toda mi etapa escolar en la universidad. Sin embargo, soy una excepción a la regla porque la mayoría de las personas trans deja las escuelas, sale de los colegios y en el peor de los casos, en medio de la adolescencia, terminas suicidándose por no poder reconstruir situaciones. Por eso es necesario poder implementar medidas que nos ayuden a acabar con el bullying transfóbico que le brinden a las personas trans espacios educativos libres de violencia. ¿Qué más queremos? Garantizar los derechos fundamentales al trabajo a través de capacitaciones y permanentes y un grupo laboral trans. Todo el mundo se queja de que las personas trans ejercen prostitución o son la burla en una discoteca y les dice ganas dinero. Nadie está dispuesto a hacerse cargo de esta situación. Desde Juntos por el Perú sí queremos hacernos cargo por garantizar los derechos fundamentales de las personas trans. Y por último, creemos que también es necesario garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas trans. Hay diversos estudios que nos muestran cómo las personas trans reciben violencia cuando van a tocar los puestos y los ofrecimientos de salud. Por eso queremos acabar con esta situación. ¿Cómo? A través de un protocolo de atención en salud para personas trans en toda su diversidad. Para las personas trans masculinas, para las mujeres trans, pero también para las personas trans de género no binario. Eso es lo que le proponemos al país. Hacernos cargo de esas desigualdades que han sido escondidas bajo el fondo durante todo este tiempo. Gael, y esta es mi última pregunta, que de algún modo podrían terminar siendo como dos preguntas en una. ¿En qué comisiones? Yo sé que esto se define una vez resueltas las elecciones, pero ¿en qué comisiones del Congreso a ti te gustaría involucrarte? ¿Y qué proyectos de ley, digamos, tú llegarías, llegarían listos para que tú los presentes en una eventual primera legislatura? A mí me encantarían básicamente tres o cuatro comisiones. Me encantaría poder asumir la comisión de trabajo, me encantaría poder asumir la comisión de inclusión, porque creo que podría sumar muchísimo dentro de ambas comisiones, pero también y sobre todo quiero ser parte de la comisión de la mujer del Congreso y de pueblos indígenas, porque es básicamente lo que representa mis convicciones y lo que hace que yo, a pesar de que sea cansado y desgastado de tener que hacer política, lo hago con mucho cariño, lo hago con afecto, porque creo que si hay algo por lo que yo hago política es justamente por quienes menos tienen. Yo no hago política pensando en qué van a decir los políticos de derecha, yo no hago política pensando en qué van a decir los medios de comunicación, yo hago política pensando en lo que necesito este país, yo hago política pensando en la situación de precariedad, de violencia, de pobreza, de miseria y de dolor en la que viven mis hermanos indígenas, mis hermanos campesinos, mis hermanas mujeres, mis mis padres de la población LGTBI, mis padres trans. Yo hago política pensando y luchando con todas mis fuerzas por la igualdad. Perfecto, Gaela, muchas gracias. 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 Gracias.